Estamos con Esperancita, tan bueno tenerla en el programa, nuestra Esperancita de Giraldo, pues nos trae como siempre recetas deliciosas en las que cocinaremos en un 2x3. Así es. Hola a todos, mucho gusto en saludarlos otra vez. Gracias por invitarme. Yo tengo aquí la propuesta de tener conserva, tener encurtidos, tener cosas que me ayuden a armar mi ensalada. Con ese cuento ando hace días, porque si yo tengo dos o tres conservas en la nevera, yo puedo variar mis ensaladas muy fácil, porque ahí está como que la vinagreta. Y no solamente digamos mentiras, Esperancita, uno ya llega cansado de la casa, no tiene ganas de hacer mucho tiempo, no es sino sacar del tarro y listo. Aquí, aquí, armar una ensalada completa y nutritiva es muy fácil, bajas en calorías. Vamos despacio, ¿qué tienes aquí? Aquí tengo vinagre balsámico, lo puse a cocinar, está haciendo burbujas muy bonitas, mira. Lo puse a cocinar con endulzante, un endulcorante bajo en calorías, el 50%, no digo cuál, pero es más o menos el 50% en calorías. Yo aquí cada quien busque el que sea su favorito. Sí, pongámoslas todas. Entonces, yo lo pongo a que reduzca, reduzca, o sea, hierba, hierba y merme el volumen, ya está. En fuego bajo y queda como una mielcita. Como una mielcita, no muy espesa porque después la guardas, que quede así para la nevera, miren. Yo la traje así para que ustedes la tengan, les dura hasta dos meses guardadita en la nevera con este edulcorante, muy bien. ¿Le pones uchuvas? Y el azúcar, pues mucho más. Entonces, le puedo poner uchuvas o remolacha. La remolacha es muy rica, pero hoy le contaba a Olguita que la iba a hacer de remolacha, pero me parece complicado porque aquí me vuelvo nada a la mesa y entonces no se podía. Pero con remolacha, cocina la remolacha normal en una olla, ojalá presión para que esté más rápido. La pela, la parte chiquitica y la pone a cocinar los cinco minutos con el vinagre balsámico, apaga y ya está lista para guardar o para servir, pero se sirve fría. Tengo una pregunta con la remolacha. La remolacha no tiene mucho azúcar. Tiene azúcar, pero todos no están a dieta. No, y es un azúcar que viene de la fruta, no pasa nada. No, sí tiene su dulcecito, pero bueno, todas las frutas tienen su... Sí, todas tienen azúcar. La glucosa, la dulce. Fructosita. Muy bien, la fructosa, perfecto. Entonces, esto lo dejan cocinar dos, tres minutos, no más, porque ya está. Armen la ensalada que quieran. Yo hoy no la traje ni siquiera con ningún lácteo, ningún queso, nada, porque hay gente que ni lácteos. Bueno. ¿Qué grasas? Aceite de oliva. Entonces, sí podemos equilibrar. Después, de pronto se le puede añadir una buena proteína y estamos trabajándole a las lechugas y a las semillas y a los pseudo cereales. Miren esta, que es la quinoa. ¿Qué es un pseudo cereal? Es una, como pongamos el cuscús y la, el cuscús es sémola de trigo y la quinoa es un pseudo cereal, es parecido, es como de la familia de las gramíneas, pero no tan, y tiene más proteína que un pseudo cereal. O sea, tiene un alto contenido de proteínas. Y tiene omega 3, omega 6, tiene fibra, tiene miles de cosas ricas que podemos lanzar. La quinoa es conocida como la comida también de los astronautas y... No, es que ojalá la incluyamos en nuestra alimentación. ¿Cómo se cocina? Está en de cara. Como el arroz. No, la cocida, esta es cocida. La que se hidrata es el cuscús. Ah, bueno. Entonces la cociste, la hiciste como un arroz, como un arroz. La hiciste con dimenticos. Le puse un arrocito aliñado, un caldito aliñado, puede ser de los, de un fondito de pollo. Un fondito de pollo que tengas por allí, no uso mucho los... Mire, yo estoy poniéndole a las lechugas la quinoa que a mí me guste. Y voy a hacer una porción como para Marcela, ¿no? Porque ahorita ya ha comido muchas ensaladas, ya ha comido muchas lechugas. Vamos a ponerle manzana. Si no quieren manzana, le ponen un queso, un azulito, de pronto por ahí a pedacitos le queda muy rico. Un tofu también. También. Y entonces aquí ya viene lo más rico de la ensalada, que le vamos a dar el sabor. No tienen que ir a buscar vinagretas ni salsas especiales. Le van a dar ese sabor con el vinagre. Yo le voy a añadir con la cuchara el vinagre, que le da... ¡Uy, qué rico! Queda muy rica. Y la quinoa mojadita en esa vinagreita. Queda muy deliciosa. Te lo está saboreando. Le pueden añadir unas hojas de albahaca en lugar de perejil, que yo le traje perejil, albahaca que va muy bien con la quinoa. Y le añaden, si quieren, para que le hace un poquito de aceite de oliva. Para que quede más mojadito. La sal al final, un poquito de sal, ojalá sal gruesa, la pimienta, porque a mí me gusta como ponerle todas esas cositas a la ensalada y le pueden poner un poquito más de verde por encima. No hay nada más rico que una ensaladita mojadita. Mojadita, que quede gustosa, rica, la hice muy bajita. Podemos añadirle más lechugas a los lados, más quinoa. Y ustedes la arman como quieran. ¿Qué quiero yo? Que invitarlos a un programa de cocina que tengo el del sábado. No, pero para el 3 de octubre tengo cocina con conservas, con vinagretas, con encurtidos. Y sábado, que nunca lo había hecho, estoy con los sábados. Estoy en esas, voy a ver si de pronto Universal me facilita la sede, porque es muy rico en la 30 para cambiar los sábados a las 10 de la mañana. Y los invito porque mi clase de cocina, tengo todavía los libros que se los puedo enviar a todas las casas, todavía hay libros para haber guardado, los quiero que los tengan todos. Pero para mayor información y para separar obviamente su cupo dentro de las clases de cocina de Esperancita y Giraldo, pues entonces marquen al 266-2826. La recomendación es que no marquen desde ya porque es la casa de Esperancita y ella está en este momento aquí con nosotros. Y allá no hay nadie, 266-2826. Los espero para que llamen y se inscriban, es el 3 de octubre a las 10 y media de la mañana el programa con sus libros y aprendemos a hacer cositas fáciles y muy saludables. Nada más práctico que tener conservas en casa, en curtidos. Pero que no sean enlatadas, compradas, no, hagámoslas nosotros. Nosotros, eso. Me encanta, Esperancita que bueno tener usted aquí. A ustedes mil gracias por estar aquí con ustedes, rico. Muchas gracias. Muchas gracias.